avanzamos aquí donde dice teorema de pitágoras y vamos a ver ahora otro triángulo rectángulo notable pero primero vamos a hacerlo con teorema de pitágoras vamos a demostrar que raíz de 3 es un lado 1 es un lado y 2 es el valor de la hipotenusa vamos a ver si esos datos cumplen como teorema de pitágoras vamos a reemplazar datos sería raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado bien entonces en ese caso que vamos a hacer en ese caso raíz de 3 al cuadrado nos va a quedar 3 bien el cuadrado se elimina con la raíz por decirlo de alguna manera 1 al cuadrado es 1 2 al cuadrado es 2 bien y 3 más 1 eso no va a dar 4 es igual a 4 entonces en este caso estos valores de las longitudes de los lados cumplen para un triángulo rectángulo ah